Si digo que estoy con Nicolás Emiliano Caj, nadie sabe de qué se trata. Es Cayetano para todo el mundo. ¿Te gusta eso? Sí, me gusta. Bienvenido. Gracias por la invitación. Buenas. Sí, me gusta, me gusta, me gusta porque Nicolás es un nombre muy común. Y cuando Andy me puso Cayetano en su momento me pareció original y quedó además y ya me manejo con ese nombre. Me gusta. Es un lindo nombre. Es Calle, Cayeta. Sí, está bueno. Cayetano en Brasil sería. Cayetano en Brasil, exactamente. Cayetano en Brasil. Los nacidos el 7 de agosto siempre ligaban, o algunos en una época, cuando se bautizaba con el santo les tocaba el Cayetano. A veces por redes sociales me escriben, feliz día en San Cayetano. Ah, mirá, claro, creen por eso que es... Les voy a dar laburo. Claro, por ejemplo. Bueno, lo conocen casi todos porque tiene una carrera en los medios muy importante, muy intensa además, con mucha presencia, por lo menos para mí. Lo siento cercano sin que seamos cercanos porque, bueno, nos conocemos de los medios. Casi 20 años en Perro de la Calle, en Mar de Fondo, ahora está conduciendo, no trates de entenderlo, en la metro, a la tarde. Bueno, hiciste periodismo deportivo, muchísimo. Sí, en The Sports estamos. Sí, señor. Así que, bueno, alguien muy conocido. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué lo invitamos? Y quizás algunos lo escucharon en las últimas semanas, acompañando la salida de un libro que se llama Nueva Más, una biografía de Cayetano que escribió Mauro Liberté, que cuenta la historia de su adicción al juego. A mí apenas me apareció el libro, te digo, me quedé sorprendido, no sabía que habías pasado por ese proceso, y me acordé enseguida de algo que viene haciendo Fede Yañez hace tiempo, que es el tema de las adicciones, en especial en un sector de la población muy joven, sobre todo la adicción a la apuesta deportiva. Y me parece muy valioso que haya salido este libro. Yo no sé si vos lo entendés igual y por eso lo estás acompañando tanto. Esto que me decís vos de la valía del libro, me lo están diciendo mucho ahora. La verdad que cuando yo decidí sacar el libro, cuando sacamos con Orsay, con Cassiari el libro, uno no sabe lo que va a pasar, ¿no? Y la verdad que están pasando un montón de cosas que me sorprenden para mal, digamos. O sea, por un lado me da alegría que tenga repercusión el libro, por otro lado me sorprende, insisto, para mal, esto que vos mencionabas recién de cómo está metido el juego en los pibes, en los menores. Pero de una manera que me han llamado de un montón de colegios secundarios, pero de un montón, para que vayan a dar charlas. Fui a algunas otras, bueno, tampoco puedo ir a todas, pero fui a algunas que voy a seguir yendo. Pero veo a pibes de 14, 15, 16 años haciéndome preguntas y me da un poco de pena. ¿Cómo ingresaste vos a la... Porque es una adicción, es algo que se trata. ¿Cómo ingresaste a las apuestas? Porque viste, uno siempre busca, che, pero tendrá algo genético, será la influencia del contexto. ¿Qué te pasó a vos? Yo lo que aprendí después, recuperándome y hablando con psicólogas, con especialistas, digamos, es que hay un poco de todo, ¿no? Porque seguramente puede haber algo genético, pero no me gusta tampoco decirlo tanto así ni darle demasiada trascendencia, porque si uno dice, ah, yo no tengo nada genético, entonces no me va a pasar. Entonces no pasa nada, puedo hacerlo. Eso mentira, ¿no? Eso mentira. Después yo sí me crié en un ambiente donde jugar era natural. Esconde esta adicción un poco, ese engaño de que es un juego, ¿no? Uno está jugando y es divertido y la pasa bien y se junta con los amigos a jugar al póker, a jugar al blackjack. Pero el problema es apostar, digamos, no jugar, apostar. Claro, porque jugar no pasa nada. El tema es que empieces a jugar. El que empieces a apostar. Con plata, apostar, perdón. Exacto. En mi caso fue increyendo, ¿no? Empecé con poco y a medida que también fui por ahí creciendo un poco en mi carrera y creciendo económicamente y contaba con más dinero, bueno, fui apostando cada vez más. Cuando yo era chiquito, jugar era ir al casino de Mar del Plata, que era lejísimo. Encima no había muchos casinos, ahora hay en muchas ciudades. Después, una vivada hizo que pusieran el barco y ahí sí fui bastante. Y lo que te decía recién, después, a medida que por ahí me fui haciendo un poquito conocido, me daba un poco de ver... Y aparecieron las redes sociales. Siempre me escribía, te vi anoche en el casino, me escribían y me daba como vergüenza, no me gustaba. Y coincidió con la aparición de las páginas y de las apuestas deportivas y a la vez con que yo me fui a vivir solo. Bueno, fue un combo que hizo que yo tuviera el casino en mi casa, digamos, que tuviera dinero, que viviera solo y que tuviera el casino en mi celular. Al alcance de la mano, en definitiva. ¿No? Que es lo que le pasa a muchos pibes. Y bueno, empezaste una película que te hizo perder... Eso lo contaste hasta la casa de tu abuela y lo contaste en el libro, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Esto que te decía yo de que es un camino que va subiendo, o al menos... Yo siempre digo que cuento mi historia, ¿no? Que no tiene que ser la historia de los demás, pero en muchos puntos se asemejan. Sí, yo creo que lo peor es cuando uno apuesta su plata, la que uno gana, su sueldo, su salario. Por supuesto que está pésimo, está muy mal, pero bueno, jodete, cenarás mate. Claro. Que lo he hecho muchas noches, cenar mate con galletitas. ¿Estuviste en la situación de no tener un mango para comprar comida, por ejemplo? Más o menos, porque siempre... Digamos, como yo siempre trabajé, digamos, siempre tenía la posibilidad de rey, préstame 10 lucas. Y te lo daba. Y te lo daba. O sea, entonces, como que siempre lo resolvía eso de alguna manera. Pero sí, estuve mil veces sin tener un mango. Mil veces. Pero bueno, me fui metiendo en esto que te decía y evidentemente, yo apostaba con mis amigos, ¿no? Pero ninguno se fue al carajo. El que se fue al carajo fui yo. Claro. Digamos, entonces hay algo ahí que, no sé, no me pude frenar, no la vi, no me di cuenta, me hice el boludo, llamarlo como quieras. ¿Vos sabés que la definición de adicción es alguien que no puede parar con algo? Porque si podés parar, no es adicción. Es no hablar, claro. No puede parar. No puede parar. Puede ser el cigarrillo, puede ser la cocaína, puede ser el juego, el alcohol. Es empezar y no poder parar. ¿Crees que en esa conducta, digo, que tenías, porque me interesa eso, para que la gente lo pueda detectar, ¿es detectable en alguien? Es decir, pienso en la gente que nos está escuchando y ahora con el problema de los chicos. ¿Es fácil darse cuenta? Yo me doy cuenta. ¿Vos te das cuenta si otro está en la misma? Yo sí. Como que vos te das cuenta si alguien está hablando porque le pagaron o no, digamos, te das cuenta. Digamos, yo me doy cuenta si alguien juega, pero el que no está en el tema, no, probablemente no se dé cuenta. Hay alarmas, yo te puedo decir algunas alarmas, pero no alcanza, digamos. Yo cuento una anécdota en el libro que una vez en un asado, estábamos comiendo un asado con unos amigos y que había un deportista de élite ahí y que le pidió al dueño de la casa prender la tele cuando estábamos comiendo un asado, cagándonos la risa, ante todo, no tenía nada que ver y puso un partido de fútbol americano y yo inmediatamente me di cuenta de que venía eso, ¿no? Y le dije, estás apostando mucho, ¿no? No, nada que ver, me dice. ¿Estás apostando mucho? Fortuna, me dijo. Y sí, estaba jugando, el tipo miraba. Claro, quería saber qué pasaba, cómo iba. Hay ciertos indicios, digamos, uno va al baño todo el tiempo, o yo, insisto, te cuento lo que pasa. A mirar el celu, ¿no? Sí, iba al baño todo el tiempo a ver cómo iban los resultados de lo que yo había apostado. ¿Te pasó con una pareja? Me pasó con mil parejas. De... Estás presente físicamente, pero no estás presente mentalmente. Me pasó mil veces de no escuchar lo que me contaban. Estás más pendiente si hizo un gol en Liverpool. Es que es muy difícil. El gran problema de esta adicción, el dinero es una parte del problema, por supuesto, pero ponele que es algo que se puede resolver en algún momento si no te vas demasiado al demonio, porque cada uno tiene sus cifras, ¿no? Lo que para mí es mucho, para otros poco, y... Pero lo peor de todo esto es que te lleva a una desconexión total con el resto de las personas. Dejas de ir a cumpleaños, dejas de salir con tus amigos, dejas de tener sexo, dejas de escuchar, de contar, te encerrás en vos mismo, y eso para mí es lo peor y lo más grave, digamos. De hecho, vos en la radio fue donde contaste que tenías esta adicción, pero también en la radio yo me acuerdo de escucharte que jugabas mucho el tema de apostar al aire, de si hacés tal cosa, tal cosa, de hecho, en el prólogo Casiari cuenta que jugaba mucho al punto de que terminaste semidesnudo en un escenario. Sí, con un conchero. Con un conchero, pero eso lo hacías porque te permitía seguir jugando al aire o porque también una manera de empezar a tirar red a ver si alguien la agarraba. Eso lo hacía porque soy yo, porque no me ponía un traje para convertirme en jugador. Yo soy jugador, me encanta, digamos, me encanta. Lo que yo aprendí a hacer con mi tratamiento y habiéndome rescatado, ponele, lo que aprendí a hacer es a controlarlo, digamos, a desarrollar un diálogo interno en el cual yo digo si me agarran ganas de jugar, de apostar, digo, pará, Cayeta, ya sabés cómo terminar esto, ya sabés que no podés, y me freno, digamos. Antes era muy intespectivo. O sea, que es como, recién hablabas de desconexión. Eso que estás contando ahora es como recuperar una conexión con vos mismo muy importante, el diálogo interno, 100%. No, pero 100%, yo cuando empecé a recuperarme, dejé de jugar, de golpe me encontré con una cantidad de tiempo, que claro, lo que le pasa a la gente normal en realidad, pero me encontré con una cantidad de tiempo que yo no sabía qué hacer, no sabía cómo ocuparlo, porque mi tiempo de no trabajo era jugar. Claro. Era jugar, siempre, todo momento, a toda hora, todo día. de ocio sería jugar? Era jugar. Entonces, golpe, yo por ahí volví a elaborar, no sé, era a las 6 de la tarde y ya me tenía que ir a mi casa porque no tenía nada y digo, ¿qué hace la gente si no apuesta? ¿Qué se hace en una casa solo a las 6 de la tarde? No sé qué hacer. Pero bueno, después vas aprendiendo obviamente a vivir. Te pregunté por la entrada en el juego y cómo saliste, sé que estuviste en Jugadores Anónimos, pero digo, ¿cómo fue? ¿Cuándo hiciste el click? Yo hice el click, esto se vincula con lo que decías antes del departamento que entregué para pagar una deuda muy grande, perdí. Ahí hay una anécdota que es hasta divertida. Lo que tiene esto y está plasmado en el libro es que, no sé si, por suerte o lamentablemente, pero tiene mucho de anécdota divertida o risueña, ¿viste? Porque... Porque el final es bueno, porque si no, no, no. No, bueno, por supuesto. Claro. Pero además porque en el camino van pasando cosas que... Son re locas. Sí, exacto. Yo perdí una... Muchos miles de dólares y no tenía cómo pagarlo. Y tenía un departamento que... Siempre digo que había heredado de mi abuela, sobreviviente de Auschwitz, bla, bla, bla. Yo agrego esa parte porque es la que... Para la importancia que tiene. Es la mayor culpa que tengo, ¿viste? Claro. Y llamo a un amigo para que lo tase, un amigo que se dedica a eso, para que lo tase y por ello debía 100.000 dólares. Y me dice, este departamento vale 100.000 dólares. Y yo dije, wow, este es una señal, digamos, valía exactamente lo mismo, bueno, o sea, 100.000, 90.000, 80.000, pero valía exactamente lo mismo que yo debía. Y entonces, bueno, tomé la decisión de entregarle las llaves a la persona... O sea, hiciste la transferencia al departamento a la persona a la que le debías? Sí. Directamente. Directamente. Qué fuerte. Me apretaba, ¿no? Sí, claro, claro. Te emite por, no que te mate, pero sí que te lastime. No porque, como yo sabía que tenía el departamento y tenía la predisposición para pagar, no es que yo le decía, no me llame más, no te voy a pagar, digamos. Charlábamos mucho, o sea, mi viejo tomó las riendas de la charla, porque yo estaba en cualquiera, pero siempre sabíamos que estaba el departamento, por lo tanto, no es que no le íbamos a pagar. ¿Y esta persona está vinculada a la apuesta deportiva? ¿Se fue por ese lado o no? Sí, 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 era, en ese momento no se podía apostar desde Argentina de manera directa. O sea, lo hacías con un intermediario. Un intermediario te tomaba apuestas. Por suerte, vamos creciendo como país y van habilitando todo ese tipo de cosas, pero en ese momento no se podía. Y vos jugabas igual, hablo de la volvedad y de la prohibición, por cierto. Claro, sí, él te tomaba las apuestas. ¿Pasa por otro lado? Obvio que pasa por otro lado. Él me tomaba las apuestas y yo le terminaba debiendo a él, no a una página, digamos. Claro. ¿Y la ves a esta persona? No, 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 no. La vi una vez... Ah, contá eso, sí. La vi una vez que yo me frenó el semáforo, yo estaba manejando y pasó caminando por delante mío y fue un segundo que dije y lo piso, lo tengo que pisar, ¿para qué lo pusieron acá? Para que yo lo pise. No. Obviamente no lo hice, ¿no? Pero lo vi, no sé, me quedé helado, no le dije nada, él no me vio y esa fue la única vez que lo vi, pero no lo vi más. ¿Y tenés fantasía de recuperar el departamento? Sí, lo voy a recuperar, no jugando, laburando, pero lo voy a recuperar. Mirá. ¿Te fijás si está en venta? Llamé el otro día, llegué hasta la última, porque esto fue hace, no sé, ocho años, ponele, llegué hasta la última, se fue vendiendo, él lo vendió, se fue vendiendo un par de veces, llegué hasta la última persona que lo vendió, digamos, que me dio el teléfono que lo tiene ahora, que no lo llamé, tampoco la tengo ahora, para comprarlo. Pero claro, está ahí, en la mira. Para ir, vas a decir, el click fue el departamento, entonces, a partir de eso, que hablaste con tu familia, ya habías hablado con tu familia. El click, no, no, el click es el departamento, pero no por el departamento en sí, sino por la obligatoriedad que a mí, o sea, me hace tener que hablar con mi familia, tener que blanquear la situación, hablar con mi pareja, hablar con mis amigos, porque obviamente, no, vendés un departamento, se entera, se entera. Y claro, una vez que vos blanqueás, ya los tenés a todos encima, controlándote. Claro. Entonces, ahí es donde me insisten para hacer un tratamiento, para recuperarme, y ahí es donde yo empiezo a ir a una psicóloga especialista en adicciones, empiezo a ir a jugadores anónimos, que fui un poco más de un año, todos los, creo que eran martes y viernes. Funciona bien, ¿no? ¿Jugadores anónimos? Sí. Sí, muy bien. Porque es lo que dicen todos, es lo que yo escucho, ¿no? Sí. A mí me escriben mucho por redes sociales de gente que está... Que están en esa. Sí. Y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Primero, yo no tengo la solución, yo tengo mi solución, y mi solución es un especialista, obviamente, y jugadores anónimos. Jugadores anónimos sirve mucho, lo tenés que cumplir, digamos, no es mágico, tenés que vos poner tu parte de voluntad. ¿Sabés qué? Justo te iba a preguntar eso, porque el juego, me imagino, que tiene también como toda esta cosa mística de la suerte, del destino, de que no sé qué sería... Yo, la verdad, que no he jugado muy pocas veces en mi vida algo, apostar así. pero si bueno, no sé, el número de la suerte, digo, esas cosas, todo ese bagaje de cosas, si es que lo tenías, esa cosa como mística, o que esto me dio suerte, o esas señales, ¿están en algún lado ahora? ¿Me explico lo que estoy... Lo que... Los traté de poner en Atlanta, pero no funcionó tampoco. No, tampoco, ¿no? No, no. Hay mucho de eso. Hay mucho de eso, Sí, de... A ver, uno vincula muchas veces el juego, el apostar con tuve suerte, no tuve suerte, ¿viste? Pero en mi... Si vos vas una vez al casino, y puede ser que la suerte sea determinante, te diría que probablemente tenga una influencia grande, si vos sos adicto y vas todos los días, la suerte ya no juega, vas a perder sí o sí, aunque tengas suerte, vas a perder. Digamos, a la larga vas a perder. Por ahí ganás una semana, un mes, un año, pero a la larga vas a perder siempre. Siempre se pierde, porque la fantasía de que vas a ganar es la que te hace jugar en el fondo. Pero si jugás siempre, y lo más probable es que pierdas... Yo creo que la trampa, perdón, Rey, yo creo que una de las trampas que encierra ahora las apuestas deportivas y por qué los pibes están tan metidos, primero por la facilidad, obviamente, que tiene el celular. El acceso. Pero después, creo que la trampa que encierra es que todos creemos que sabemos o de fútbol o de básqueto. Vos decís, pará, esto es fácil. Yo sé que Boca le gana a la NUS. Boca le gana a la NUS, paga un 80, pongo mil dólares, me llevo 800 dólares, una papita esto. Y no laburo nada. No es así. Puede ser así una vez, 10 o 100. Después gana a la NUS. Sí. Y más allá de los clubes que uno puede entender o las federaciones que es un ingreso de Guita, digo, cuando vos ves que hay jugadores importantes, influencers, periodistas que promocionan, te genera algo, paso. Está bien, es una respuesta, es una respuesta. A pesar de que parece que no es una respuesta, es una respuesta. Vos sabés la cantidad de mensajes que estoy teniendo, leo algunos. Mi hermano perdió dos casas, un auto y dos autos, un auto y un taxi. O sea, casada con un jugador compulsivo, tuvo un ACV, cuando salió al hospital fue a jugar. Bueno, nada, simplemente para saber que es un problema extendido y vuelvo a rescatar lo valioso que es el testimonio que estás dando, Cayetano, me parece que es importante. Hoy que jueves, el martes, me escribió una señora por Instagram y me contó que su hijo de 24 años se suicidó por deudas de juego. Yo leí eso, me puse a llorar. Le dije, no sé, si querés, vamos a tomar un café, charlamos, no la conozco. Es que no pudo salir. ¿Qué pasa con los adictos? Hay adicciones que te llevan a la muerte. Mi mensaje para los adictos al juego, porque uno piensa que no hay salida en su momento y que es que hay, hay salida. Hay que ponerle huevos, pero hay. De hecho, tu testimonio es valioso por eso, porque el no va más del libro que editaron con Cassiari, un hermoso prólogo, además escribió Cassiari para el libro, tiene el no va más de la ruleta, pero tiene el no va más de no me quedo acá, salgo, basta de jugar, está buenísimo. ¿Tenés miedo a volver? ¿Cómo lidías con esos fantasmas? No, no tengo miedo. No tengo miedo, no porque, o sea, uno nunca está recuperado, si yo voy a ser adicto al juego toda mi vida, lo que hago es no jugar cada día. Sí, sí, combatir esa adicción. Pero no tengo miedo porque me armé también de las herramientas tanto familiares como en mi cabeza y desde lo profesional sigo yendo a la psicóloga y también la gente que tengo a mi alrededor está alerta. No, no tengo miedo. Me puede pasar, no estoy exento. Lógico. Pero no, espero que no. Pero no, pero ya es distinto porque lograste tejer una trama algo así afectiva, una red afectiva que ayuda y los profesionales ayudan también. Creo que son los puntitos donde uno se puede agarrar y si es que queremos transmitirle algo a la gente hoy es eso. se puede salir, se puede parar. Sí, se puede, por supuesto, de cualquier adicción se puede. Yo hablo de esta que es la mía que yo conozco pero se puede. Hay que pedir ayuda, solo no, solo no se puede. Fundamental. Hay que pedir ayuda. Después ponen lo tuyo pero la ayuda es fundamental. Gracias por venir, te queremos, te respetamos, nos gusta lo que haces en general a nivel periodismo, le contamos a la gente que está en la metro o que quieran escucharlo en la radio y estás haciendo, me dijiste también en deportes. No, y en DirecTV y en DIPORT también. el laburo ahí. También. Y el libro, se consigue en orsay.org que es la página de Orsay y te lo mandan a tu casa. Que es como vende Orsay que ha afinado un sistema que está muy bueno. Gracias. Gracias por la invitación y por el espacio para el tema. Cayetano, en el cierre de la inmensa minoría.